Desde el corazón de Saíbre, Raúl Guerrero y su grupo, melodías de amor. Música Qué mal es la chola que a mí me ha dejado, qué mal es la chola que a mí me ha dejado, sin decirme nada, de mí se marcha tú, sin decirme nada, de mí se marcha tú. Yo no le di razón para su partida, yo no le di razón para su partida, tal vez con González se fue la bandida, tal vez con González se fue la bandida. Marilena y Camisán y Raúl Guerrero, esta es una más de tu inspiración. Música 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 Acábete lejos, no quiero verte más, acábete lejos, no quiero verte más. Fue usted la culpable, que todo acabe ya, fuiste la culpable, que todo acabe ya. Yo no le di razón para su partida, yo no le di razón para su partida, tal vez con González se fue la bandida, tal vez con González se fue la bandida. Música En el cielo, Domingo Santos y Raúl Guerrero Montenegro, siempre con tu bendición. Música Por eso es que a la mujer hay que saberla cuidar, regarla como una flor, en pleno primaveral, porque si nuevo sale, se te puede adelantar, si tú no estás descuidado, él te puede reemplazar. Música 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 Por eso es que a la mujer hay que saberla cuidar, regarla como una flor, en pleno primaveral, porque si nuevo sale, se te puede adelantar, si tú no estás descuidado, él te puede reemplazar. Música 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 Música